¡Déjala Checo! Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el flamante todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el flamante todo puede ser, échate a volar Compá, quiero medicina, que alguien se robó mi gallina Dame otra aspirina que nada me libra de este dolor Basta, ya de esta locura me da pura galletura Y yo tengo la locura que alguien me sabe de esta maldición Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el flamante todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el flamante todo puede ser, échate a volar ¡Hora chiquita, hora! ¡Hora chiquita, hora! ¡Hora chiquita, hora! Ahora chiquita, ahora Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Pon la mano arriba, nada de tonterías Dame la mercancía, esa gallina es mía Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Oye, tratero, canalla, quieto No te me vayas, ¿qué haces? Eres culpable, eso no es tuyo, devuélvemelo Ojo, te tengo rodado, traigo machete en la mano Arde la rabia que traigo Un paso más y yo pierdo el control Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Con el clámate todo puede ser, échate a volar Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Levántate, levántate, suelta la gallina y libérate Gracias.